¡Presente! 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 ¡Justicia! 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 Al promenear las 11 y media del día 23 de diciembre, se realizó el cepelio de una joven madre de familia quien fuera cruelmente asesinada en la puerta de su casa que domiciliaria en la calle Bolívar de la ciudad de Casa Grande. La señora de nombre Ángela Jessica Niceto, Visconde de 35 años de edad, fue asesinada por dos sicarios que preguntaron por ella en la puerta de su casa. Quien salió a su llamada o su menor hija, cuando se asomó a la puerta para ver quién lo buscaba, uno de los sicarios sacó un arma de fuego y le impactó dos tiros, uno en la frente y otro en el rostro, al intentar dispararle por tercera vez, y eran a una de sus hijas gemelas de 5 años de edad. Gran número de amistades, familiares, muy conmovidos con el trágico hecho de sangre, acompañaron el cortejo fúnebre. Unos portaban pancartas con frases alusivas en contra de la inseguridad ciudadana en Casa Grande, exigiendo a la autoridad la toma de conciencia y trabajar por la seguridad del pueblo casarandino. Inseguridad creciente que hoy dejen orfandad a dos pequeñas niñas que nunca más podrán tener el amor de su querida madre. Queremos justicia porque la misma casa se ha hecho, queremos grande de sus hijas, de todo. Ella ha sido una amiga muy buena, muy buena y le gustaba trabajar para que se quede grande de sus hijas, pero no se merece eso que le han hecho, que las policías digan que ella vende droga. A ella le gustaba compartir con la... No vemos presencia policial, nos moció la comisaría, pero sin embargo los policías se han corrido a esconderse. Gracias. ¿Y usted señora qué es lo que pedían las autoridades? Porque vemos que el pueblo de Casa Grande sigue corrando más víctimas. Así es amigo, yo le pediría al doctor Grego que por favor tome cartas en el asunto, porque sabe que todo lo que los diarios sacan es mentira, es mentira lo que ella ha sido que es una vendedora, es mentira. ¿Rechazan todos estos comentarios, notas de prensa que han salido en medios regionales? Claro, por supuesto que se sabe, porque nosotros hemos conocido, somos vecinos, nosotros ha habido sus pobrezas, sus circunstancias que ella ha padecido, nunca nos hemos visto en cosas malas. Nosotros pedimos por favor que se haga justicia, doctor Grego, apóyennos, ayúdenos, miren que esas niñas ahora se quedan huérfanas, niñas de tres añitos y unas de 17 años, por favor le piden el nombre del señor que haga algo, doctor Grego. Todo el respaldo al pueblo casagrandino que está acompañando. Sí, agradezco a todo el pueblo casagrandino porque me está acompañando en estos momentos de dolor y le pido solamente a la justicia que se encargue de esos delincuentes. Este crimen no puede caer impune, ¿qué es lo que usted exigiría a las autoridades? Que por favor capturan a esos delincuentes, que capturan, porque fue hoy mi hermana, mañana puede ser otra persona, otra madre de familia. Y solamente le digo al popular, a todas las prensas, a todos los periódicos que le vamos a denunciar, ¿por qué no se hace? Mi hermana no era ni una drogadicta, señora, ni una vendedora de drogas. Ella ha sido una madre de familia, consciente de sus hijas y consciente de su vida. ¿Tres hijos huérfanos de hija y no orfano? Tres hijos, señor. Tres niñas, dos gemelas de tres años y una de 16. Y padres de una familia destrozada. Sus familiares le dieron el último adiós. Voy a pedir ahora a un miembro de la familia para que por favor tome la palabra. Por acá. Disculpen ustedes amigos, compañeros de mi hermana. Si algunos no me conocen, yo soy su hermano menor. Yo la estimo, yo la he querido bastante. Ella ha sido como mi madre para mí. En ese entonces me tocó traerla a este lugar para que descanse. Cosa que yo nunca me imaginé, nunca esperaba. Yo traerla a ella, sino que ella me traiga a mí. Sí, pero lamentablemente sucedió. La tengo acá presente. A punto de despedirla, darle el último adiós. Cosa que solamente va a ser un hasta luego. Y quizá más adelante la pueda encontrar. No en este mundo, sino en el otro. Yo los quiero, los agradezco a ustedes por estar acá presentes. Acompañar a la familia. Y de todo corazón les digo muchas gracias. Amigos, compañeros de mi hermana. Les agradezco de corazón. Yo les agradezco. Todas las personas que no he estado desde el primer día conmigo apoyándome. Porque de verdad estaba sola. Sola con mi cholito. Con mi narizón. Solamente te digo, hermana. Que tu bebita siempre te va a amar. Que tu chiquita de mami siempre va a estar presente para ti. Yo te juro, hermana. Te juro, tu nicho acá presente que voy a velar por tus hijas. Tú me vas a dar fuerza de las que ya no se pueden acabar para cuidarlas, para que dejarlas mucho. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias por regalármelas a las tres. Tú sabes, hermana, cuánto yo te he querido, cuánto te amo, chiquita. Palabras desgarradoras por parte de su querida hija llenaron de nostalgia a todos quienes acompañaron el féretro de Ángela Visconde. Yo te voy a acompañarme aquí, este último día que lo voy a ver a mi madre. Este último día. Pero siempre la voy a recordar, la voy a recordar porque ella fue alegre. Ella me decía, no quiero que llores, tú tienes que ser feliz. Y así va a ser, mamá. Yo voy a ser feliz al lado de mis hermanas. Yo las voy a cuidar como siempre le he hecho. Eso te lo he prometido en vida y te lo prometo ahorita en tu mismo nicho. Nunca me voy a olvidar de ti, viejita. Tú has sido todo para mí, mamá. Todo. Tú sabes cuánto yo he amado. Hasta daría todo por ti, vieja. Pero lamentablemente las cosas se dieron así. Se dieron así, vieja. Pero todo. Para todo hay justicia, mamá. Justicia divina. Eso es lo que quiero. Yo te voy a dejar descansar. Ya no voy a estar triste. Voy a estar alegre. Alegre de saber que tú eres feliz arriba. Que ya no vas a estar sufriendo más. Y perdóname, mamá. Si algún día te hice llorar. Perdóname, mamita. Tú sabes que yo siempre te he querido. Y nunca me ha gustado verte triste. Ni menos por mi culpa, vieja. Tú sabes que siempre te voy a amar, mamá. Gracias. Bueno, quiero... ¡Presente! ¡Ayer, Liseto! ¡Presente! ¡Ayer, Liseto! ¡Presente! ¡Presente! Voy a tomar la palabra en nombre de mi cuñado, el esposo de mi hermana. Yo sé que... ¡Ay, Dios mío, viejita! ¡Te gustó, te voy a volver a encontrar! ¡Te gustó, vieja! ¡Te gustó, mamá! ¡Te gustó, te voy a volver a encontrar! ¡Te gustó, te voy a volver a encontrar! ¡Ch Carter, hola! ¡Hola, Dios mío! ¡Te gustó, alles mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Señige y ¡pultú,üyorum! ¡Sí, Dios mío!